El regreso del Tata Valdomir con el ecuatoriano Eduardo Flores. Un poco arriba de su peso habitual el Tata, ¿no? Sí, enmarcando ya dentro de la división de los medianos, 72 kilos y medio. Aquí está Carlos Valdomir, que sigue esperando una nueva chance internacional luego de caer antes del límite ante el mexicano Saúl Álvarez. ¿Quién fue su rival? Eduardo Flores, el cheíto. El récord marcaba 10 peleas ganadas, 7 por la vía rápida. Dos derrotas y un empate para este ecuatoriano que salía por segunda vez de su país para pelear. Se lo notó lento a Carlos Valdomir, tratando de encontrar la distancia. Finalmente terminó ganando por puntos el boxeador santafesino. Aquí lo vemos, claro. Uno está acostumbrado a ver la figura clásica de Valdomir, la de los 66 kilos, 600, encuadrado en la división welter. Pero Valdomir ya está en otra época de carrera, en los tramos finales. Tiene 40 años, el ex campeón mundial de la división de los welters. Y el fin de semana pasado se presentó en San Rafael, en la provincia de Mendoza, para sumar una nueva victoria a su extenso récord. Primera pelea del año para él. El Tata que tiene prometida, según cuenta, una pelea importante afuera y se está preparando para eso. Evidentemente deberá ponerse a tono desde lo físico. Este gran boxeador que tiene la Argentina, que ha salido más de 15 veces a pelear afuera en peleas resonantes. Un verdadero ejemplo, un gran luchador. Carlos Valdomir buscó la posibilidad cuando todos miraban para el costado y estaba muy bien clasificado en el Consejo Mundial. Llegó la chance ante el norteamericano Zapp Yuda. Y Carlos Valdomir no la desaprovechó. Luego defendió con éxito ante Arturo Gatti. Después llegaron esas peleas importantes para Carlos Valdomir, desde lo económico, por ejemplo, para pelear con Floyd Mayweather Jr. Ahí estaba, en la misma jornada donde Rebeco estuvo en San Rafael Mendoza, ovacionado por todo el público. El campeón del mundo que tiene Mendoza como barro, que va a pelear el próximo fin de semana. Ahí estará la pantalla de Teixe Spora. Una pausa y nos metemos en la noche del CEDEM número 2, en boxeo de primera. ¡Ya venimos!